Muy buenos días a todos y a todas. Quería informar tres cuestiones básicas. Primero, que el Gobierno de la Nación ha impulsado, a través del uso de fondos de afectación de cargos específicos para obras eléctricas en el área metropolitana. Una obra es la de Serrano y Avenida Corrientes, en Bellacrespo. Otra obra es de Repeto y Velaustegui, en zona de Santa Rita, Repeto y Tres Arroyos, Respeto y Galicia. Otra obra es de Caruey y Patrón, en zona Liniers. Otra obra es de Argerich y Paez, en zona Flores. Y otra obra de Boyacá y Juan Bejusto, en zona Villamitre. Son cinco obras que ya se iniciaron y que en consecuencia tiene por objetivo resolver los problemas que tienen que ver con la infraestructura eléctrica para garantizar la provisión correspondiente, en virtud de las fallas detectadas. En segundo lugar, quería transmitir que en muchos casos lo que observamos es que desde el arco opositor muchos jefes de gobierno o intendentes atacan todo el tiempo al gobierno respecto al tema precios, pero lo que nada dicen es respecto al aumento y a la evaluación y al incremento de, por ejemplo, variación del impuesto de inmobiliario IABL en la ciudad autónoma de Buenos Aires, de 237%, 388%, 260% y 326% conforme a cuándo o dónde se ubica un inmueble. Por lo tanto, en definitiva, los que dicen que van a defender el poder adquisitivo de la gente son los que más aumentan impuestos y tasas municipales. También un candidato presidencial de la oposición, que es intendente municipal de Tigre de 137 a 140% o 283% de acuerdo a la categoría. Entonces creo que es necesario plantear la coherencia o los mismos intendentes aliados a ese proyecto que aumentan hasta el 70% las tasas de servicios generales. Entonces lo que me parece que es importante es tener coherencia entre dichos y hechos. Por un lado pretenden atacar permanentemente al gobierno y por el otro lado la responsabilidad que a ellos les compete efectivamente en el uso de las patologías tributarias, lo que hacen es incrementar sustancialmente tasas o tributos en general que efectivamente afectan el poder adquisitivo de la gente. Por un lado eso, es decir, hay que tener coherencia entre lo que efectivamente se dice y entre lo que efectivamente se hace. Por último quería hacer una breve mención a una cuestión. El día lunes hemos tenido una reunión con el presidente de ASU, Alfredo Cotto, y hicimos una evaluación desde el punto de vista del programa de Precios Cuidados. En ese contexto, como ustedes saben, 100 productos, 194 precios, acuerdos para el área metropolitana inicialmente, la costa para este fin de semana, mes de enero para extender efectivamente a los supermercados de carácter regional, chinos, etcétera, con la extensión a todo el país. Y en virtud de ello hemos identificado problemas de logística y de abastecimiento en algún tipo de productos vinculando a los 64 proveedores que efectivamente han acordado desde el punto de vista del suministro de los bienes que están garantizados en la canasta. Es decir, lo que nosotros hemos planteado claramente es que el programa Precios Cuidados tiene por objetivo garantizar por parte de los proveedores la provisión de los bienes y mercancías necesarios para que se encuentren en las góndolas de los supermercados a los precios determinados y publicados. En consecuencia, la información es la siguiente, durante el mes de diciembre se han registrado ventas de carácter excepcional y eso ha generado efectivamente faltante de determinado tipo de productos para garantizar la continuidad del abastecimiento en el mes de enero, cuestión que se está regularizando en forma inmediata, es decir, los días feriados más las ventas extraordinarias en el mes de diciembre han generado tensiones desde el punto de vista de la provisión y esto es lo que se va a hacer ahora en forma inmediata para regularizar. Y en virtud de ello también hemos evaluado, por ejemplo, el comportamiento desde el punto de vista del precio de determinado tipo de bienes, principalmente aquellos de carácter estacional. Se estima, por ejemplo, que el tomate en los próximos 10 días por problemas climáticos podría tener una reducción de la oferta, en consecuencia un incremento de precios. Por lo tanto, a los efectos de hacer el seguimiento continuo de la provisión de los bienes que integran esta lista, la Presidenta de la Nación instruyó al Ministro Axel Kicillof para que a través del mercado central de la República Argentina propicie la importación de tomates de Brasil precisamente para garantizar abastecimiento y precios a los consumidores. Si es posible, precios inferiores a los de mercado, tanto mejor. Entonces, esto me parece que es importante. Y se hará con todos aquellos bienes que experimenten problemas de oferta estacional o que pueden afectar el nivel de precios del sistema o del programa de precios cuidados a los efectos de garantizar que el consumidor tenga todos los bienes de precios cuidados perfectamente garantizados en términos de abastecimiento y en términos de precios. Eso es lo que ha instruido la Presidenta de la Nación y eso es lo que se va a implementar próximamente. Es decir, se va a recurrir inclusive a importación determinada de determinados productos precisamente para garantizar precio y cantidad. Ministro, buen día. Mercedes Mendoza, soy de C5N. Preguntarle antes que nada respecto del discurso, si va a estar o no presente hoy la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el anuncio respecto de la Asignación Universal Polisco y por supuesto, qué es lo que se va a anunciar esta tarde. La Presidenta de la Nación comunicará su agenda en el día de hoy por la mañana, por lo tanto será pública y en consecuencia veremos su actividad. ¿Qué es lo que se va a anunciar? Por eso, ella va a determinar la agenda y va a comunicar. ¿Cómo le va? Buen día, Ministro González de Canal 3 y todas las noticias. ¿Le puedo preguntar por dos temas, puede ser? El primer tema que le quiero preguntar tiene que ver con estas idas y vueltas que hubo al respecto del tema de bienes personales. Primero, saber si habrá cambios o no habrá cambios, si es como usted dijo, si es como dijo Echegaray, si es como dijo Kicillof, y preguntarle si esto fue una desinteligencia, una desautorización o si hubo una marcha atrás en definitiva de una idea que existía y que decidieron finalmente no hacer. Ese es el primer tema. Mire, no tengo ningún comentario para formular. Lo que ha manifestado el Ministro Axel Kicillof es la palabra de la Presidenta de la Nación, por lo tanto eso es lo que efectivamente se hará. Pero también quiero decir respecto a eventuales interpretaciones capciosas respecto a determinado tipo de medios de comunicación, porque si no vamos a hacer un nivel de análisis sintáctico, morfológico, semántico de cada oración que yo digo respecto a lo que efectivamente se interpreta de mis dichos. Entonces lo que quiero transmitir es, no tengo más comentarios que hacer, los comentarios que ha realizado el Ministro Kicillof por introducción de la Presidenta de la Nación son definitivos. La segunda pregunta, Ministro, tiene que ver con el tema de la transmisión del fútbol del Mundial 2014, los 18 millones de dólares que aboná el Estado en concepto de la transmisión de los partidos, ¿van a salir de las arcas del Estado? Es decir que vamos a ver publicidad pública o se va a financiar con publicidad privada como ocurría en el pasado cuando se transmitía el fútbol en este tipo de acontecimientos. Mire, eso es una cuestión que el Estado ya ha puesto a consideración. Primero, lo que pretendemos es garantizar la transmisión del fútbol argentino de un Mundial para todos los argentinos. Esa es la definición. Ministro, Sergio Isaza, Radio 10, San Carlos Bariloche. Acá, Ministro. Buen día. Quería preguntarle sobre el alcance de precios, disculpe que vuelva al tema, porque en la zona sur del país, la zona patagónica, por ejemplo, Río Negro, hay mucha diferencia de precios con los precios anunciados. Acá es en la lista de acuerdo. ¿En qué tiempo cree usted que podrían estar acordados los precios para esa zona del país? Y después, la segunda pregunta es sobre en qué tiempo el AFSCA va a resolver el tema de la adecuación del plan presentado por el Grupo Clarín y también el tema de la grisa. Respecto al tema de precios cuidados, el procedimiento secuencial es el siguiente. Primero, área metropolitana, o sea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal, Gran Buenos Aires. Ahora se extiende a la costa. Sigue con la extensión a otros supermercados, a otras cadenas de tipo regional y los popularmente denominados chinos, y pretende extenderse a todo el país durante el mes de enero. Se avanza con esa intención. ¿Cuál es la diferencia entre provisión del interior? Es que en algunos casos existen bienes cuyos costos de fletes son inferiores en las cadenas regionales porque se produce localmente. Y en otros, muy por el contrario, los precios son diferentes en virtud del costo de fletes. Por lo tanto, se está trabajando muy rápidamente para que en el mes de enero precios cuidados esté debidamente funcionando en todo el país. O sea, ese es el esfuerzo y la meta y vamos a hacer el máximo esfuerzo para que así sea. ¿Cuál es la adecuación? La Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene, creo, programado reuniones para el mes de febrero. De manera que ahí deberá evaluar, porque no es solamente Grupo Clarín, es un conjunto de medios que han presentado su plan de adecuación y tienen que ser tratados. Buen día, Ministro. Eugenio Pagueti, de EUDO, Radio Bahía Blanca. Un tema que le quería consultar puntualmente tiene que ver con que cada vez son más los sindicatos, no solamente de las centrales opositoras, sino también de la central oficialista, que están reclamando discutir paritarias dos y tres veces al año. Y además en muchos casos están reclamando la cláusula gatillo que coincidirá que nos remite a los peores tiempos de la pelea entre los salarios y la inflación. ¿Cuál va a ser la posición del Gobierno en este caso? Bueno, repito lo que siempre digo. Las paritarias constituyen obviamente mecanismos de negociación salarial en virtud de la plena vigencia de las convenciones colectivas de trabajo. Las convenciones colectivas de trabajo eran 200 en el año 2002, ahora son aproximadamente 1.500 y la meta propuesta por el Ministerio de Trabajo en virtud de las partes en proceso de negociación son 1.650. En consecuencia, cada paritaria tiene la particularidad de reunir a empresarios y trabajadores en virtud de pautas de productividad y disponibilidad de financiamiento para la estrategia desde el punto de vista salarial. Y no todas han evolucionado de la misma manera. Ahora, si uno toma los últimos 10 años, efectivamente ha habido frente al peor índice promovido por la oposición una recuperación del poder adquisitivo del salario real del 72% con 6 millones de puestos de trabajo generados y con una desocupación equivalente al 6,6%. Por tanto, lo que quiero transmitir enfáticamente es, paritarias son libres de negociación entre las partes y se verá conforme a los plazos de vencimiento de las mismas o a las estrategias de negociación de las partes. Buen día, Ministro. Liliana Arias de Radio Nacional. Y justamente con relación al tema de paritarias, siempre a finales de diciembre, los primeros días de enero, comienzan las paritarias de los maestros. Este año comienzan las clases una semana antes, hacia fines de febrero. Digo, si se sabe cuándo van a comenzar las paritarias docentes para garantizar el buen inicio de clases y si va a haber algún techo con las paritarias docentes. Mire, vuelvo a insistir, el concepto de negociación de paritarias tiene que ver con acuerdo de partes y en ese contexto, en el caso de paritarias docentes, el plazo es hasta el inicio de clases en el mes de febrero. De manera que los procesos de negociación entre las partes se encauzará debidamente en ese plazo. Es lo que tengo para decir, digamos. Puede ser antes, después, pero finalmente el plazo es en el mes de febrero. Buen día, Ministro. Graciela Stuchlik de Telam. ¿A qué atribuye el aumento del dólar negro a 11 pesos? ¿Cree que esto va a tener algún efecto en la economía? Mire, el mercado blue es un mercado absolutamente ilegal, son aquellas transacciones en el mercado de carácter infermal para aquellos que no acrediten ningún tipo de documentación respaldatoria desde el punto de vista de sus ingresos. Es un mercado de carácter marginal, es un mercado que se toma de un modo informal por la cotización de determinado tipo de operadores, es un mercado que puede tener distintos niveles de influencia, pero su volumen de transacción también es inferior. Esa es la definición desde el punto de vista del tipo de cambio. Y esto no puede ser una variable indicativa del comportamiento del resto de las variables macroeconómicas. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.